Vamos a darle la bienvenida a Humberto Paladino y Frank Agullo, nuestros doctores de Southwest Plastic Surgery. Usted los conoce, muy buenos días y bienvenidos a los dos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. En otras ocasiones hemos estado platicando de la infinidad de servicios que ofrecen allí en la clínica, pero hay uno que en especial me imagino yo lo buscan más los caballeros y tiene que ver con el cabello. ¿De qué se trata? Así es. En realidad somos la única clínica en esta área que tiene el trasplante de pelo y ofrecemos todos los tipos de trasplante de pelo y todos los tratamientos para la pérdida de pelo. Claro. Y cuando me dicen que son los únicos me imagino que son los tratamientos más nuevos, ¿no? Antes a lo mejor había cierto riesgo, la gente no lo realizaba tanto por obstáculos que podían ir desde el precio hasta la forma como la técnica se realizaba. Es decir, no todos eran candidatos. Sí, exacto. Normalmente la gente cuando uno habla de trasplante de pelo asocia a que se vea como falso, que a veces se ven como esos punch que salen que parece que son pelos de muñeco. Sí, 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 exacto. Pueden ver en nuestro website y demás las técnicas. Nosotros hacemos las últimas técnicas, que son básicamente dos. Y esos dos tipos de técnicas permiten hacer un tratamiento que es completamente natural, reformar la forma del pelo y la línea del pelo de una manera que nunca vas a notar que no es la forma natural. Claro. ¿Cómo funciona? Es el mismo pelo del paciente, obviamente. ¿Cómo podrías explicarnos de una manera simple cómo es la técnica? Bueno, simplemente se toma el pelo de la parte posterior de la cabeza. Esta parte de abajo. Si uno nota, la gente que ha perdido pelo siempre mantiene los lados y la parte de atrás. Entonces ese pelo lo movemos ya sea uno por uno o tipo franja quirúrgica. Ok. Y lo traspasamos al lugar donde ha habido pérdida, que usualmente es el frente, uno por uno nuevamente, para tener un resultado natural. ¿Y en cuánto tiempo puede ver la gente ya el cambio, los pacientes? Es interesante porque el pelo uno trasplantado normalmente comienza a crecer y como los dos meses se cae, y luego vuelve a crecer otra vez. Entonces normalmente como a las cuatro a seis meses uno puede tener ya como media pulgada de pelo. Ya para el año ya tiene casi una pulgada entera de pelo y los resultados se ven, la verdad, fenomenales. Estamos hablando obviamente del proceso ya cuando el pelo fue trasplantado, ¿no? Ahora, el proceso, ¿es un proceso quirúrgico le podemos llamar así? Sí, es mínimamente invasivo, el paciente está despierto, cómodo, un poquito de sedación, en realidad no hay dolor durante ni después del procedimiento, entonces aunque sí es quirúrgico y lo debe de hacer un doctor que hace trasplantes, no es tan grande como una cirugía como lo que conocemos. Claro, ahora después del procedimiento me imagino que se deben de tomar algunos cuidados especiales, ¿cuáles son las recomendaciones que le dan al paciente una vez que sale de la cirugía? Sí, el procedimiento médico se acompaña también normalmente de la inyección de plasma, que es algo importante que se puede hacer inclusive antes o después de la inyección del trasplante de cabello, y luego ciertos recaudos que pueden ser tratamientos con un casco láser, medicinas para tomar y lociones que se ponen en el cabello que permita que crezca más sano y más fuerte, más grueso y óptimo. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes que ven por parte de, o las preguntas más frecuentes que les hace la gente cuando se refiere a este tratamiento de trasplante de cabello? En realidad es un procedimiento con muy pocos riesgos, los pacientes después de la cirugía les va muy bien, en realidad necesitan más o menos una semana para recuperarse, que no se nota que hicieron algo, pero después de eso en realidad no requiere de mucho mantenimiento, entonces los pacientes vienen con mucha ansiedad, pero después de que platicamos con ellos ven que es algo que es entre sí fácil de recuperarse. Y me imagino que como en cualquier otro procedimiento, siempre está ahí el miedito, la preocupación. El miedo a lo desconocido le podemos llamar ahora. ¿Cuáles son las reacciones de la gente que se somete a este tipo de tratamiento? Pues al principio están como, cuando empiezan a ver el pelo crecer realmente produce un shock, es muy bonito verlos como están bien entusiasmados. Nosotros siempre les decimos que ese es el principio, solamente que esperen al año, la verdad que sí, es impactante. El resultado se ve muy, muy bien. A ver si más adelante pueden compartir algunas imágenes del antes y después sé que en su página de internet también tienen por ahí toda la información, incluyendo cómo la gente puede aplicar con ustedes a una cita para poder platicar más sobre este tratamiento que cada vez se está haciendo más accesible para toda la gente que ha batallado en su vida entera. Puede llegar a ser algo que mate de plano la autoestima de algunas personas, pero hay una solución ya. ¿Se quedan con nosotros? ¿Qué les parece si más adelante seguimos hablando de este tratamiento? Y si usted tiene preguntas, pues las puede hacer. Perfecto. Gracias a los dos. Es Southwest Plastic Surgery aquí en El Paso y de eso vamos a seguir hablando mucho más adelante. Ahora tenemos información de El Clima con Brenda Reyes.